El Cabildo de Lanzarote acogía esta mañana la reunión ordinaria de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. Diversos han sido los asuntos a tratar. Ordinar la acción de las reservas de la Biosfera. Por ejemplo, está el tema del Club de Producto Turístico, que es un tema que La Palma ha trabajado bastante, y además es miembro en la red estatal. Y aquí lo que hacemos es un intercambio de información, un asesoramiento de unas islas a otras, a la hora de poner diferentes proyectos en marcha. Está otro proyecto que es el tema de empleo verde, es decir, el crear, y yo creo que es un tema también muy importante, el crear yacimientos de empleo alrededor del desarrollo sostenible, que yo creo que se puede hacer. La consejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Guasimara Medina, asistió al acto y quiso valorar el paso adelante que se ha conseguido a la hora de poder lograr crear empleo en esta red. Estamos valorando, haciendo una especie de sondeo a nivel regional para detectar los posibles nichos de empleo verde en Canarias. Esa es la idea que trasladamos, que mantenemos aquí, en este Consejo de Red de Reservas, y que bueno, que lanzamos también para que la colaboración y las sensibilidades, en definitiva, las sinergias que se puedan producir en esta línea con el resto de agentes sociales y económicos de Canarias, pueda enriquecer el documento final que elabora el Gobierno de Canarias. Al acto asistieron representantes de todas las islas, siendo Tenerife la última en querer incorporarse al grupo de reservas de la biosfera, en este caso en la zona del macizo Danaga.